Reconcha a tu mare, concha a tu mare Vení acá, vení de a uno, vení, vení, puto, vení, vení, puto de mierda Vení, vení de a uno, vení, vení, soy de mi puta, vení, vení Pará, atesante, se separa Vení, 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 tirámelo a mí, vení, soy de puta, cagón Eh, 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 tranquilo, cagón, 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 cagón ¿Qué pasa con la policía? 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 ¿Te vas a comer 5, hijo de puta? ¿Te vas a comer 5 mañana, hijo de puta? ¿Viven a muchos ustedes? ¿Solos? ¿Solos? ¿No? ¿No? Sí, pero hay muchos de rodados que no se entregaron. La policía no estaba acá. ¿Solos? ¿Sí? ¿No me acabo acá? ¿No me interesa? ¡No, no! ¡Oye! ¡No! ¡No te lo pende! ¡No te lo pende! ¿Sabe qué? Te pasan por arriba. No, no, tranquilo. No, no, tranquilo. No me interesa. No me interesa. La policía no usa nada. La policía no usa nada. Ahí está el detenido. Corte de la afirmación. ¡Sía educado! ¡Sía educado y corte de la afirmación!